El búho real En la provincia de Toledo hay un lugar en el que puedes aprender todo lo que te imagines sobre ellas y además contemplarlas en vivo y en directo. ¿Has oído hablar del CERI? Pues bien, el CERI es el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Localizado en Sevilleja de la Jara, se trata del centro de recuperación de fauna más antiguo de España, donde se reciben animales heridos y enfermos recogidos en su mayoría por agentes medioambientales para ser recuperados y liberados de nuevo en su medio natural gracias al trabajo y esfuerzo de su equipo de profesionales. Cada año son casi mil ejemplares, principalmente de aves rapaces, los que ingresan en este hospital para fauna silvestre. Este equipamiento se convierte también en el sitio ideal para desarrollar un programa de educación ambiental, destinado tanto a centros escolares como a público en general, en el que se ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada a sus instalaciones y observar en sus voladeros a los animales que, por diferentes motivos, no pueden ser devueltos a su hábitat. Ejemplares de las especies de rapaces más representativas de Castilla-La Mancha, como alimoches, buitres, cernícalos, lechuzas o milanos, entre otras, así como la emblemática águila imperial ibérica, que se encuentra en grave peligro de extinción, pueden ser observadas al detalle por las personas que se animen a visitar el centro, de la mano de su personal especializado. Una oportunidad única para acercarse a estos animales y aprender más sobre ellos. El CERI dispone, además, de un aula de educación ambiental que acoge la exposición interactiva Dueñas del Cielo, complemento ideal del recorrido exterior y que se suma al objetivo del programa educativo de profundizar en el conocimiento de nuestras rapaces y concienciar sobre su importancia y las amenazas existentes para su supervivencia. El Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha forma parte de la Red de Equipamientos para la Educación Ambiental, desarrollando desde hace años una importante labor en la conservación de estas aves, así como en la divulgación y sensibilización ambiental. El entorno privilegiado en el que se ubica, en la comarca de La Jara, supone un aliciente más para acercarse a conocerlo. No dudes en venir a disfrutar de esta experiencia de contacto con la naturaleza y déjate contagiar de la fascinación por las rapaces y el mundo natural. ¡Os esperamos! Gracias. 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 Gracias.